Paz, educación, economía, seguridad. Los temas que les importan a los colombianos hicieron parte de nuestra legislatura en el 2013. Aquí se vive la democracia. La ley de infraestructura era una vieja aspiración del sector infraestructura y de la construcción de obras civiles en Colombia. Y de muchas regiones del país que están condenadas al atraso vial, muchas veces por problemas de adquisición de predios, por problemas de licencias ambientales, por problemas de consultas con las comunidades que, claro, hay que hacerlas, pero también hay que consultar a las mayorías y no solamente a las minorías. Por eso esta ley va a permitir fijar unos plazos para esas adquisiciones de predios, para las licencias ambientales que no pueden volverse eternos esos plazos, para las consultas y va a acelerar en todos y cada uno de los departamentos de Colombia la construcción de obras civiles, especialmente la infraestructura vial, para la competitividad que está necesitando Colombia y que necesita nuestra provincia olvidada en esta materia. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco.